El Poderoso Mensaje de la Palabra de Dios 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 Cuando del Cielo hermanos se enteran en el Cielo saben Que aquel hombre extiende su mano Dios lo hiere, fíjense que cosa Dios lo hiere y dice que murió ahí junto al Arca de Dios Y entonces me llamó la atención que no, que hay situaciones tal vez no las voy a poder ver todas Pero hay situaciones donde uno no puede meter su mano, hay situaciones en el mundo espiritual donde uno no puede extender su mano Este hombre hermano al extender su mano, convirtió un día de alegría en un día de luto Y aquí obviamente tal vez no puede extender su mano, porque usted recordará que lo hemos estudiado No era correcto, no era correcto que el Arca se llevara de esa manera, el Arca tenía que llevarse de otra forma, el Arca tenía que llevarse según la Escritura En los hombros de unos hombres que se llamaban los hombres de coates, era la familia de los coatitas Y entonces no voy a visualizarlo de esa manera, sino que al extender su mano Usa, dice que Dios lo hirió, entonces Usa hermano extendió su mano en el buen sentido espiritual Se involucró en la situación, porque el Arca se iba aparentemente a caer, porque los bueyes hermano habían tropezado Y entonces dice que por su irreverencia, entonces Dios lo hirió y quedó muerto en aquel lugar Entonces me llamó la atención algo, que yo quiero que usted hermano pueda llevarlo juntamente conmigo Dice que los bueyes tropezaron, y entonces Pablo, usted recordará en las epístolas de él a los corintios Pablo le dice que no pondrá mozal al buey que trilla, usted recordará Y entonces Pablo dice, pero se va a preocupar Dios tanto por los bueyes o lo dirá por nosotros Y él dice, si lo dice por nosotros, ¿quiénes nosotros? los ministros Y entonces cuando los ministros tropiezan, cuando hay problemas ministeriales Digámosle un buen catracho, cuando hay clavos pastorales ¿Verdad? porque a veces uno lo pone tan bonito que a veces la gente ni entiende ¿Verdad? porque imagínese de que habló el pastor, de que tropezaron los bueyes ¿Qué vamos a entender hermano? Pero ahí dice que aquel hombre extiende su mano Extendió su mano es involucrarse, meterse, juzgar, dar su opinión Cuando siervos de Dios habían tropezado Es más, ahí dice que tropezaron, no que cayeron Pero, pero esto, si Dios se molestó cuando usa, extendió su mano En un tropiezo de ministros Ya se imagina cuando alguien haya caído Por eso bien dice la Biblia Que, que cuando alguien cae delante de su Señor cae Y fiel es el Señor de ese hombre o de ese siervo Para poderlo levantar en el momento hermano que el quiera Entonces, note que Dios se molesta cuando uno interviene Juzga cuando otros hermano tropiezan Y entonces, claro, aquí hay otro punto que hay que ver Porque lo que quiero trasladarle es Que, que no, no siempre uno puede meter su mano No, no siempre uno puede hermano Involucrarse en algunos problemas Y bueno, ahorita lo estoy poniendo yo aquí Yo, yo uno también de pastor hermano Tiene que saber hasta donde puede extender su mano En un, en un problema familiar Porque a uno le dicen a veces Pastor, lo que usted diga voy a hacer Yo le digo no, no Yo termino de hablar con usted y me voy a mi casa con mi familia Y si yo le digo a usted algo que no está bien Yo le voy a dar alternativas y usted delige Y usted toma su propia decisión Pero, pero déjeme llevarlo aquí Dice que aquel tampoco hermano por su irreverencia Dice Dios lo hirió porque tocó el arca Tocó las cosas sagradas, se involucró Hermano se puso a juzgar las cosas sagradas O menospreció las cosas sagradas Eso es ser irreverente Diga conmigo irreverencia Entonces, por ejemplo hermano Tener personas que van a servir al Señor Que menosprecian las profecías Eso es irreverencia Fíjese que tenemos que aprender todo Porque yo sé que cada día vienen personas nuevas Pero en el tiempo de los dones espirituales Yo le digo a los servidores de las puertas Que cuando la gente va a entrar No es que no la dejen entrar Porque lo que estamos haciendo es guardar la reverencia Que se debe de llevar en el templo Pero entonces hay que decirle hermano Yo también quiero que usted oiga la profecía Solo le ruego que solo entre Y quédese ahí oyendo y no se mueva Cuando se acaben las profecías Entonces usted puede moverse y buscar un lugar Porque se imagina que el Señor hablando así Dice el Señor tal vez trayendo con suelo a alguien Y un hermano ahí con una bolsa plástica Hermano haciendo ruido Hermano córrase Fíjese que vengo hasta ahorita Ahí está mi esposa Eso es irreverencia Yo recuerdo una vez Que estábamos en una reunión Allá en el planeta Neptuno Y estábamos nosotros hermano Con unos obreros Ellos querían ser como misioneros Estábamos dentro del ministerio Y uno de ellos Estaba diciéndoles a los otros ahí Hermano calidad de obreros Diciéndoles a mi eso de la alabanza y la danza A mi eso no me gusta Yo solo vengo aquí por la palabra Yo digo este irreverente Este está diciendo a mi me vale Como adoran a Dios Yo lo que quiero es ir a predicar Yo decía Y este que dice que es obrero Que va a ir a predicar Que va a ir a hacer Solo a estrellarse Porque Porque es irreverente Frente a la alabanza Hermano y frente a la adoración Y por eso para mi Es importante Que uno sepa Hermano Donde no meter su mano Bien dicen por ahí Que en cosas de casados Hermanos Mejor no meter las manos Dicen por ahí verdad O sea que hay cosas Donde uno no Donde uno no puede meter su mano Hermano Mire que me recuerdo ahorita Con respecto al arca del pacto Usted sabe que el arca del pacto Se la robaron hermano Los 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 filisteos Imagínese Yo creo que de ahí viene aquel mal Verdad que Se roban biblias en las iglesias No se si alguna vez ha pasado Verdad Que se roban cosas hermano En las actividades Cristianas Imagínese Usted deja su celular Ay padre aleluya Gloria Y cuando ya termina De decir gloria a Dios Aleluya Alguien hermano Le dijo a mi abuela Le pega la tuya Y se lo llevó Yo digo Venir a una iglesia Eso es irreverencia Y Dios Hiero hermano Hiero eso Y entonces yo recuerdo Que los filisteos Se llevan el arca Y ellos dijeron Hoy si tenemos el arca Hoy tenemos esto Nos lo trajimos del templo Allá de los De los hebreos Y usted recordará Se recuerda que se enfermaron Se recuerda que se enfermaron Se recuerda alguno Que enfermedad le dio Le dio dolor de cabeza Hemorroides hermano Pastor fíjese Que no se Que es hemorroides Cuando llega a su casa Búsquelo en un diccionario Un poquito difícil hermano Decir lo que significa Pero era algo Tan incómodo Y tan terrible Porque Porque extendieron Su mano A tomar algo sagrado Que no les correspondía Entonces Me di a la tarea De eso De buscar lo que era Hermano Hay cosas Hay situaciones Donde nosotros No podemos extender la mano Fíjese Fíjese que Que lío Los que podemos hacer Esos son líos suyos Le voy a leer líos míos Mateo capítulo 26 Verso 51 Dice la escritura Y sucedió que Uno de los que estaban Con Jesús Hermano Ese es el evangelio de Mateo Extendiendo la mano Sacó su espada E hiriendo al siervo Del sumo sacerdote Le cortó La oreja Está leyendo conmigo Mateo capítulo 26 Quien se imagina Usted que es ese Que estaba con Jesús Hermano El apóstol Pedro El apóstol Pedro Extendió su mano Sacó su espada Y como estaban Ahí haciéndole líos A Jesús Hermano Hirió al siervo Del sumo sacerdote En otra versión En otro capítulo Por ahí dice Que se llamaba Malco Mal comienzo Para su vida Porque si Se lo llevó al río Porque le cortaron Hermano La oreja Y entonces Fíjese que Que esto es Esto tal vez Bueno Es para todos Pero es un apóstol Es un ministro El que está cortando Ahí la oreja Eso es Que a veces Lo que estamos haciendo Es impedir Que la gente Escuche el mensaje Es hermano Llevar un mensaje Que puede dañar Que puede cortar Un oído Por eso Se recordará usted Hay momentos En que La Biblia En el Antiguo Testamento El Padre hablando Dice que tenga oído Para oír Que oiga Jesús En su ministerio terrenal Dice el que tenga oído Para oír Que oiga En el Apocalipsis El Espíritu Santo Dice Así dice el Espíritu El que tenga oídos Para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias Y si uno Les corta la oreja Como van a oír Entonces Nosotros Como cristianos Y por eso Lo libera usted De esto Aunque usted Le puede pasar También Dice que Que el apóstol Pedro Extendió su mano Hay cosas Donde uno No puede meterse Hermano Hay cosas Donde uno No puede Ahí deje que Dios Haga la labor Él sabrá Cuando hacerlo Pero extendió su mano Sacó la espada Fíjese Y la espada Que era la palabra De Dios Que servía Para que otros Buscaran de Dios Él le cortó los oídos Por ejemplo Le voy a decir Un corte de oído Hermano Usted es un caso Cerrado Usted está perdido La verdad No sé que hace usted Aquí Usted debería estar Quemándose en el infierno Allá Ese es un Ese es un cortarle La oreja Usted si nunca Va a llegar a ser cristiano Usted la verdad Ya reconocí Que es hijo del diablo Entonces Eso es cortar La oreja Y es que Fíjese que En Levítico 21 No sé si es el capítulo Si es el capítulo 21 Pero del verso 18 por ahí Dice que Había manera De desactivar Sacerdocios Fíjese que cosa Porque cuando Se corta la oreja Hermanos Se está Desactivando Un sacerdote En el antiguo Testamento En el capítulo 21 De Levítico Ahí usted lo busca En su casa Yo vi que Quedaba afuera Quedaba desactivado Oiga Oiga bien Tal vez antes de leerlo Aunque en el antiguo Testamento Él había nacido En la tribu de Leví Es decir Que iba a ser un Levita Un Levita Se convertía En un sacerdote Él Aunque nació Para ser sacerdote Él era un sacerdote Ya Pero nunca iba a activar Lo deshabilitaron Lo desactivaron Cuando Cuando le cortaron Una oreja Porque Una versión dice Que el que tenga Una extremidad Deformada La Biblia Nácar Colunga Dice El que sea Monstruoso Fíjese que cosa La Biblia Aramea Me gustó Porque dice Sin orejas Y la Biblia Brenton Que es una Biblia Nueva Que tengo por ahí Dice Orejas cortadas Quiere decir Que el que no tuviera Orejas O el que tuviera Orejas cortadas Hermano Lo prácticamente Lo deshabilitaban Del sacerdocio Sabe que Le quitamos Prácticamente Mire que cosa terrible Le quitamos Su salvación La fe viene ¿Por qué viene la fe? Por el oír ¿Y el oír qué? La palabra de Dios Entonces Si la fe viene Por el oír ¿Cómo iba a escuchar Aquel? Si le quitaron Hermano La oreja ¿Hasta dónde Nosotros podemos Llegar a dañar Hermano Gente? Fíjese que Entonces le quitamos A este La salvación Lo desactivamos De un De un sacerdocio Y entonces Mire cuántas cosas Hay Dice la Biblia Que cuando Iban a investir Alguien Cabalmente Para ser sacerdote Lo llamaban Y entonces Al llamarlo Dice que le ponían Sangre Hermano Y aceite En el Lóbulo De su Oreja Derecha Si no Tenía oreja Hermano Jamás Lo iban a poder Investir Como un sacerdote Por eso Digo yo Que si Extendíamos La mano Ahí Deshabilitamos Hermano La gente Y recuérdense Que la Biblia Dice Vosotros Sois Real Sacerdocio Usted está Sentado A la par De un Sacerdote Adelante Tiene un Sacerdote Atrás Tiene un Sacerdote Fíjese Como que Uno ya lo traía Que uno Tenía que Tener cerca A un Sacerdote ¿Verdad? Solo que Usted no se Imaginó Que ahora Que iba A tener Tanto Hermano Usted Usted Mira Donde sea Ahorita Aquí en la Iglesia Todos Los que están Ahí Son Sacerdotes Todos Y usted Está a la par Y dígale Hermano Que cosa Usted Es un Sacerdote Y el Otro Le va Decir Si hermano Usted También Es Porque Nos llamaron A hacer Eso Pero Si no Tenían Donde Investirlo En la Oreja No Podían Ser Mire A ver Como lo Digo Ojalá Que me De Entender Es Como un Jugador De Fútbol Buenísimo Para Jugar Fútbol Pero Se Lesionó Los Ligamentos Cruzados Ya No De la Rodilla Ya No Puede Jugar Sabe Cómo Hacerlo Pero No Lo Puede Desarrollar Y Ese Es El Problema Cuando Alguien Hermano Le Cortan Su Oír Recuerdo Yo Dos Cosas Más Que Cuando Alguien Estaba Leproso Para Limpiarle La Lepra Se Recuerda Igual Que Cuando Lo Investían Le Tenían Que Poner Sangre Y Le Tenían Que Poner Aceite En El Lóbulo Derecho Y Si No Tiene Hermano Cómo Qué Delicado Es Para Uno Poder Extender Su Mano Mire Y Usted Dirá Si Pastor Este Mensaje Esta Parte Es Para Usted Por Eso No Le Estoy Poniendo Mucha Atención Pero Usted Puede Cortar Orejas En Su Casa Sin Darse Cuenta Con Su Comportamiento Le Está Cerrando Hermano La Oreja A sus Padres A sus Hermanos A los Que No Conocen Al Señor Y Ahorita Me Estaba Recordando Algo Que Es Hermano Tremendo Se Recuerda Usted Cuando Alguien Cumplía Sus Siete Años De Esclavo En Un Lugar Y Que De Pronto Le Decía El Dueño El Amo Le Decía Sabes Que Vete Ya Ya Cumpliste Siete Años Estás Libre Ya Que Le Dice No Me Quiero Ir Balquicial De La Puerta Otra Vez Más Pegaba Su Oreja Con Una Lenda Le Abrían Hermano Y El Quedaba Marcado En Donde Quedaba Marcado En Su Oreja Y Que Todos Los Que Le Miraban Esa Marca En La Oreja Que Decían Ese Es Esclavo Por Amor Diga Conmigo Por Amor Entonces No Era Un Esclavo Asalariado Y Entonces En La Biblia Dios Santo Yo creo Que Aquellos Guardadores De Página En La Biblia En Lugar De Poner Un Guardador Que Diga Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Ponen Un Billete Ahí Hermano Porque Sabe Que Todo Es Por Dinero Todo Es Por Dinero Son Siervos Dice La Biblia Asalariados Aquellos Que Les Gusta Investigar La Biblia Busque La Palabra Siervos Dariado Se Lama Mis Dios Entonces Note Que Algunos Que Le Dañaron Su Oído Para La Enseñanza Ellos Saben Ser Siervos Pero Hermano Para Hacerte Un Favor Es De Acomo El Billete Para Hacer Algo Que Vamos A Ganar Para Hacer Algo Y Con Cuanto Voy A Quedarme Yo Porque Porque No Son Hermanos Esclavos Por Amor Fíjense Que Imagínense Ahorita Hermano Cuanta Gente Usted Está Aquí Cómodo Con Aire Acondicionado Recibiendo La Palabra De Dios Pero Hay Algunos Que Están Allá Afuera En El Parqueo Cuidándole Su Carro Y Pastor Que Sueldo Tienen Ellos No Tienen Sueldo Ellos Son Doulos Ellos Están Sirviéndole Por Amor Al Señor Los Sirven A Usted Pero Porque Aman Al Señor Cuantos Fíjense Que Tenemos Que Tener Cuidado Nosotros Yo Creo Que Este Hasta Podía Ser Hermano Un Tema Para Para Darlo A Los Pastores Para No Dañar El Oído De La Gente Miren Dice Que La Sabiduría Salomón Dice Que Dios Le dio Una Sabiduría Se Recuerda A Salomón Que Era La Palabra Kokma En Hebreo Pero Lo Que Yo Veo Es Que Le Dice Dime Que Quieres Soy Una Profecía Dime Que Quieres Él Tiene Un Sueño Y En El Sueño Hermanos Se Mete Un Ser Divino Un Enviado De Dios Y Entonces Le Dice Sabes Que Salomón Dime Que Es Lo Que Tú Quieres Y Dice Dios Que Te Lo Va Conceder Y Aquel Hombre Nuestra Biblia Dice Que Pidió Sabiduría Pero En El Original Sabe Que Dice Señor Yo Solo Te Pido Algo Mire Sé Que Voy A Quedar De Rey Sé Que Mi Padre David Había Alcanzado Una Estatura Tremenda Yo No Doy La Talla Pero Oiga Lo Que Pide Yo Solo Te Pido Que Me Oídos Para Escuchar A Tu Pueblo Que Le Parece Eso Cuando Dios Vio Eso Dijo Ah Has Pedido Eso Entonces Te Voy A Dar Eso Te Voy A El Otro Tú No Pediste Que Venza Tus Enemigos Yo Lo Voy A Vencer Tú No Pediste Que Venga La Paz Yo Te Voy A La Paz Tú No Pediste Dinero Te Voy A Dar Dinero Como A Nadie En Los Días Hermano De De Este hombre Se Encontraba La Plata Tirada Imagínese Caminando Miraba Plata Todo Pero Pero ¿Por qué Le Llegó Eso Hermano A Salomón Como Uno Puede Tener Un Reino Como El De Salomón Teniendo Hermano Miren Nuestra Mentalidad Arriba De Las Riquezas Aquí En La Tierra Y No Tenerlas En El Corazón Sabe Que Es El Secreto Donde Está En El Saber Oír Abrir Uno Sus Oídos A Entender Que Hay Algo Más Que Lo Material Y Que Realmente Si Uno Busca Lo Espiritual Hermano Lo Material Viene Por Añadidura Se Recuerda La Palabra De Cristo Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Las Demás Cosas Vendrán Por Añadidura Pero Ahora El Evangelio Ha Cambiado Buscar Primeramente Las Añadiduras Así Así Como Están Ahora Ahora Primero Es Las Añadiduras Primero Es El Dinero Ahí Si Que Primero Ya No Es Primero De Enero Lo Que Primero De Enero Ya Se Acabó Ahora El Primero Dinero Ahora Vemos Que Todo Hasta Ahí Porque Porque No Han Escuchado Lo Que Dice La Escritura Buscar Primeramente Mire Pastor Fíjese Que He Perdido A Mi Esposo Y No Se Que Hacer Mis Hijos Están En Este Problema Voy ¿A qué Va a Venir A la Iglesia Sabe Que Dice Jesús A Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Cuando Usted Ya Está En Paz Con Dios Entonces Las Cosas Le Venimos Venimos A La Iglesia Estamos Aquí Solos Y Le Mira Todo Esto Es Por La Palabra No Hay Otra Cosa Que Buscar Pero Como La Gente Va Buscar La Palabra Si Le Quitamos El Medio Por La Cual De Oír Por Eso Yo Vi Dije Cómo Podemos Nosotros Extender Nuestra Mano Y Cortarle A La Gente Hermano La Fe Con Mal Testimonio Hablando Hermano De Un Dios Que Tal No Es El Dios De La Escritura Unos Hablan De Un Dios Que Solo Juicio Es Hermano No Se Si Usted Sabe Que De Aquellos Que Por Ese Yo Y Estaban Jugando Fútbol Y Se Golpearon El Pie En El Pie Las Sandras Del Evangelio Está Mal Se Golpean Hermano En La Puerta Se Agarraron El Dedo Gordo El Apóstol Está Caído No Porque Este Gordo Sino Porque Ese Es El Dedo Hermano Entonces Yo Yo veo Que Hermano Fíjese Que Tengo Un Problema Aquí En El Ojo La Visión La Perdido Dios Mío Hermano Se Me Terrible Haga Lo Que Le De La Gana Finalmente Dios Decide Yo Creo Que Los Dos Extremos Del Péndulo Son Malos Y Con Eso Sabe Que Estamos Haciendo Quitándole La Hora Que Extendemos Nuestra Mano Y Le Quitamos El Verdadero Oír Hermano A Las Personas Y Entonces Cuando Yo Miraba Esto Decía Dios Santo Cuántos Problemas Cuántas Cosas Hermano De Hermanos Sacerdotes Y Entonces Yo Creo Que Esta Mañana Hemos Venido A Aprender Tal No Del Todo Pero Hay Cosas Donde Uno Hermano No Se Puede Meter Miren Póngase Cinturón De Seguridad Porque Este Texto Está Un Poquito Cardiaco Deuteronomio Capítulo 25 Verso 11 Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio Quinto Libro De La Biblia Dios Mío Hasta Voy a No se Si usted Lo había Leído Alguna Vez Yo se Que usted Pasa Leyendo La Biblia Todos Los Días Pero Tal Vez Este Lo Leyó Muy Rápido Deuteronomio 25 11 Cuando Lo Tenga Dice Amén Poquito No voy a Esperar Porque Está Lo Voy a Detener Algún Día Sabe Que Voy a Hacer Voy a Tener Mis Cuatro Micrófonos O Cinco Inalámbricos Voy a Tener Uno Por allá Arriba Otros Por allá Le voy a Amar Micrófono Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Aquí Y le voy a Hacer Micrófono Uno Pónselo Allá Alguien Para Que Todos Participemos Porque Yo aquí Me Bajo Son Los De Adelante Pero Imagínense Puedo Ir Allá Arriba Pero Y En Lo Que Abajo Se Nos Acabó El Tiene Deuteronomio 25 11 Dice Si Dos Hombres Luchan Entre Si Un Hombre Y Su Conciudadano Y La Mujer De Uno Se Acerca Para Librar A Su Marido De La Mano Del Que Lo Golpea Y Ella Extiende Su Mano Y Le Agarra Sus Partes Vergonzosas Entonces Le Cortará Su Mano No Tendrás Piedad Silencio En La Iglesia De Cristo Alguien Que No Trajo Biblia Dirá Pastor Está Seguro Que Dice Eso Usted Lo Leó Conmigo Verá Mira Ahí Están Las Pantallas Que Cosa Terrible Ella Extiende Su Mano Y Me Gusta Realmente La Forma Tan Elegante Tan Santa Del Lenguaje Hebreo Porque Dice Que Le Agarra Sus Partes Vergonzosas Y Entonces Mire Lo Que Dice Le Cortará Tendrás La Mano No Tendrás Piedad ¿Qué le parece Este texto? Está Terrible Verá Yo Lo Vi Dije Dios Mío Para Que Ando Buscando Yo Donde No Extender La Mano Porque Entonces Veo Aquí Que Hay Una Mujer Que Extiende Su Mano Y Que Por Lo Que Hace La Biblia Mire No Se Si Estoy Mal Permítame Yo Le voy A Hasta Donde Yo Busque No Encontré Otro Texto En La Biblia Que Si Alguien Encuentra Me Manda Pastor Mire Aquí También Hay Pero En El Antiguo Testamento Solo En La Ley Dice Usted Sabe Que Si Alguien Hace Eso Que Lo Apedreen Si Alguien Hace Eso Que Le Hagan El Otro Si Alguien Hasta Leproso Que Lo Saquen Del Campamento Si Alguien En Adulterio Lo Van A A A A A Pero La Condena Ahora Para Que Lo Podamos Entender Juntos En Algún Lugar Ya No Del Antiguo Lo Que Del Nuevo Testamento Dice Que Se Puede Cortar Una mano No No Hombre Platiquemos No Se Precupe Si Metió La Pata Le Digo No Hermano No 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 Es Ahí Eso No Dice La Biblia En Algún Lugar Dirán En Nuevo Testamento Que Se Puede Cortar La Mano Verá Que Si Quien Lo Dijo Lo Dijo Jesús Si Tu Mano Es Ocasión De Caer Que Dice Cortala Es Mejor Hermano Que Entres En Esa Mano Ahí En El In El Infierno Entonces Recuerde Que Jesús Lo Que Vino A Hacer Es A Explicar A Dar El Verdadero Sentido Hermano De Literal Yo No No Hay Ningún Caso Que Reporte Que Alguien Le Sucedió Eso Pero Estaba Entre La Legislación Que Una Mujer No Podía Extender Su Mano Entonces Note Que Hay Cosas Donde La Mujer No Puede Extender Hermanos Su Mano Y Obviamente Al Decir Que La Corte Jesús No Estaba Hablando De Amputarle Literalmente Sino Le Estaba Diciendo Ahí No Se Este Pasaje Y Entonces Me Llama La Atención Porque Jesús Dijo Si Tu Mano Te Es Ocasión De Caer Córtala Y Entonces Mire Hay Dos Seguramente Hay Muchos Ángulos Yo Le Voy A Presentar Dos Nada Más El Ángulo Literal El Ángulo Espiritual Porque Por Ejemplo Si Jesús Le Dijo Si Tu Mano Te Es Ocasión De Caer Córtala A Quien Le Está Hablando Jesús A La Iglesia Entonces Le Está Diciendo Que Aquella Mujer Póngame Cuidado En Esto Para Que Logre Hacer La Conexión Lo Que Está Diciendo En El Antiguo Testamento Es Que Hay Cosas Entre Algunas En Un Ángulo Hay Cosas Donde La Iglesia No Debe Meter Su Mano Donde La Iglesia No Debe Tener Ingerencia Va Conmigo Todavía Entonces Donde La Iglesia No Debe Meter Hermano Su Su Mano Su No Debe Extender No Debe Participar Hermano Es Es En Política Oiga Esto Déjeme Déjeme Que Se lo Diga Bien Porque Desde Los Años Trescientos Hubo Un Hombre Llamado Constantino En El Año Trescientos Después De Cristo Que Entonces Él Se Convirtió Y Él Era El Jefe Él Era Lo Que Él Que Por Decreto Humano La Gente Tenía Que Hacerse Cristiana Y Como Habían Fiestas Hermanos Mundanas Los Mismos Días Que Se Celebraba La Fiesta Mundana Solo Le Puso Nombre Cristiano Y La Fiesta Seguía Por Favor No Se Vaya Molestar Porque Hasta Ahí Está Metida La Navidad Ay Pastor No Diga Eso Por Favor Ya Vende La Navidad Se Acercan Los Reyes Magos Hay Que Escribir Una Carta Para Pedir Sus Regalos No 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 Usted Sabe Que El Señor Realmente Nació Entre Septiembre Y Octubre Por Eso Si Yo Toco Esos Puntos Que Son Tan Delicados Para El Corazón A veces De Extendió A Traves De Su Mano Para Unirse A La Política Y La Iglesia Se La Extendió También Y Entonces Pastor Pero Si Mi Llamado Es La Política El Suyo Si Usted Puede Hacer Política Usted Puede Lanzarse Hermano A Lo Que Quiera Solo Lanzarse De Un Puente Mejor Si No Lo Hace Pero Usted Puede Lanzarse A Cualquier Cosa Usted Papeles Y Pegarle A Los Carros Allá Afuera O Traer Su Bandera Aquí Yo Lo Que Si Considero Que El Que No Debe De Meterse La Biblia Lo Dice Es El Que Tiene Un Oficio Apostólico Hermano No No se Embarace Con No Debe Ministrar Hombres Fíjense Que Cosa Donde No Puede Meter Porque Ahora Ahora Voy a La Parte Literal Donde Donde Una Mujer No Puede Extender Su Mano Donde No Puede Para Estar Ministrando Hombres Obviamente Ni Los Hombres Deberían De Estar Ministrando Mujeres Entonces Fíjense Que Empecé A ver Algunas Cosas Que De Pronto Se Dan Porque Lo Que Nos Está Hablando Aquí Es Que Cuando La Mujer Hace Eso Es Que La Mujer No Puede Meter Su Mano Para Usurpar La Autoridad Del Hombre Fíjense Usted Sabe La Vida Del Padre De La Fe Con Su Mujer Solo Líos Hermano El Padre De La Fe Abraham Unos Conflictos Tan Grandes Que Tuvieron Por Algunos Capítulos A Él Lo Llaman Del Capítulo Casi Que Termina Vendiendo A Su Mujer Allá Se Consiguió Una Egipcia Usted Era Un Relajo Pero Dios Le Cambia Nombre Y Cuando Le Cambia Nombre Abraham También Se La Cambia Su Mujer Y Entonces Le Dice Dios No Llamaréis A Tu Mujer Saray Sino Su Nombre Será Sara Y Entonces En El Original Hebreo Hay Que Entender Que Le Está Diciendo No Vas A Llamar A Tu Mujer Saray Porque Saray Es Cabeza Mujeres De Dios Dígan A Mujeres Ustedes Nacieron Para Ser Corona No Cabeza Y Claro Por Miren Que Eso Es Bonito Porque El Hombre Es La Cabeza Pero La Mujer Es La Corona Y Donde Se Pone La Corona Sobre La Cabeza Eso Los Dos Juntos Que Que Hace Una Corona Ahí Sola Hermano Nada Que Hace Una Persona Que Hace Un Rey Sin Corona Pero Lo Lindo Es Cuando Se Ve A Un Rey Se Le Reconoce Sin Con Hermano Sin Conocerlo De Lejos Porque Porque Trae Una Corona Puesta Pero Entonces Note Que La Mujer Aquí Dice Que Cuando No Debe Extender Su Mano Sobre Un Hombre Dice Sobre Sus Partes Vergonzosas Es Que No Le Usurpe Hermano La La Autoridad Sabe Que No Debe De Hacer La Hermano La Mujer No Debe Hablar Con La Serpiente Ya Se Dio Cuenta Porque La Mujer No Fue A seducir Adán Porque Mis Amadas Hermanas Ustedes Tienen Que Saber Algo El El Espíritu De La Mujer Es Diferente Es Más Sensible A Lo Espiritual Es Hermano Mire No se Deja Molestar Los Varones Por Favor Diga No Me Molesto Aquí Hicimos Una Actividad De La Casa Hermano El Mensajero Y Cuando Yo Vi Se Llenó Este A Se Llenó La Parte B Y La Parte C Allá Arriba Llena Y Dije Hoy Si Como Diría Mi Abuelo Pusimos Punto Los Varones Dije Tremendo Nunca Había Visto Gran Cantidades Solo De Hombres Aquí Platicando De Cosas De Varones Y Usted Sabe Que Al Otro Día Dijimos Bueno Es El Día De Las Mujeres Cuando Entro Yo A Predicar A B C D Solo F Porque No Cabían Hermano Y Porque No Hay Feas Pero Toda La Iglesia Llena Entonces Las Mujeres Son Más Sensibles Las Mujeres A Lo Espiritual A La Palabra Profética A Los Dones Del Espíritu La Mujer Es Más Sensible Pero El Enemigo Que El Señor Lo Reprenda Sabe También Que Esa Sensibilidad Puede Ser Aprovechada Porque La Que Fue Seducida Usted Sabe Que Fue Eva Entonces Una Cosa Que No Debe Hacer La Mujer Hermano Es Hablar Con La Serpiente Una Cosa Que Debe Hacer La Mujer No Pastor Yo Soy Comunicativo Pero Por Que Será Que Las Mujeres No Se En Molestar Otra Vez Por Favor Hablan Más O Se Sabe Que Los Gringos Han Hecho Esas Estadísticas El Hombre Está Capacitado Para Hablar Diez Mil Palabras Al Día Hicieron Una Prueba Con La Mujer Habla Veinte Mil Palabras Al Día Hermano Uno De En Cambio La Mujer No La Mujer Hasta En Eso Dicen Que Utiliza Sus Dos Hemisferios Ella Va Manejando En Su Carro Va Oyendo La Radio Contestando El Teléfono Pintándose Hermano Lavándose Los Dientes Viendo Que Los Niños Va Todo Haciendole Los Pastor Sencillo Me Dijo Y Necesitan Dos Nosotros Solo Con Uno Hacemos Todo Me Dijo Es Para que No se Me Duerma Pero Mire Pues Mire Pues Entonces La Mujer No Debe Extender Su Mano Debe Involucrarse Cuando Viene La Serpiente Usted Sabe Que La Murmuración Esa Palabra Murmuración Viene De Ese Ruidito Que Hace La Serpiente Entonces La Mujer Lo Sus Oídos A Lo Que Vienen Hermano A Lo Que Le Traen Con Cosas De Afuera Porque Eso Es Lo Que Haces Seducirla Ahora Entiendo Mejor Este Va Estar Dios Mío Aquí Van A tronar Los Chicharrones Ahorita Ahora Entiendo Mejor Aquel Texto Que Dice De Euteronomio 22 5 Que La Mujer No Va A Vestir Ropa De Hombre Usted Sabe Que Eso Lo Preguntan A Uno Ay Hermano Germán En su Iglesia He Visto Que Mujeres Usan Pantalón Y Que Quiere Que Usen Pues Pero Por Que No Usan Falta Pero Aquí Es Peor Si Estamos Subidos De Abajo Los Hermanos No Se Que Harían Está Más Terrible Entonces Les Hemos Dicho Hermana Hay Ropa De Hombre Ropa De Mujer Y Bueno Todo lo Que Usted Sabe Que Hemos Hablado Y Entonces Ahora Lo Entendió Mejor La Ropa Es Lo Que Hace La Ropa Cubre El Cuerpo Si Y Le Están Diciendo A La Mujer Que Ella No Extienda Su Man Con Respecto Al Varón A Que Ahora Entendí Que La Mujer No Use Ropa De Hombre Que La Ropa No No Tenga Miedo Si Viera Yo Cuando Miraba Eso Ayer Decía Como Se Lo Digo A La Iglesia Pues Me Dijo El Señor Con La Boca Hasta Trompudo Te Hijo Para Que Se Lo Dice Entonces Que La Mujer No Sea La Que Cubra Al Hombre Porque Eso Se Puede Llamar Matriarcado Ahora Una Cosa Es Cubrir Y Otra Cosa Es Que Sea Autoridad Delegada A Ver Una Mujer Que Mandaba En El Antiguo Testamento Que Juzgaba Débora Ahora Miren La Biblia Porque El Antiguo Testamento Es Sombra Y Figura Hay que Saber Leer La Biblia Hermano Y Entonces Débora Está Ella Juzgaba Ella Era La Que Tenía Hermano La Autoridad Prácticamente Pero Ella Juzgaba Dice La Biblia Y Ella Juzgaba Sentada Debajo De La Sombra De Le Lava Sombra Entonces La Mujer Puede Ser Autoridad Pero No Cobertura Del Varón Porque Eso Ya Se Llama Matriarcado Mire No Es Un Día No Es Un Día Viernes El Viernes Siempre Tocamos La Familia Pero Como Diría Mi Primer Pastor Todo Por El Mismo Precio Se Lo Voy A Decir También Fíjese Que Algo Sucede Yo Por Eso Ya Me Mujeres Allá Allá En Chapinlandia Hay Mujeres Que Si Ellas Ya Ganan Más Que El Marido Agarran Una Autoridad Mi Amor Puedes Hacer La Comida Yo Yo No No Y Entonces Ay Mira Quien La Hace Yo Me Voy A Mi Trabajo Mi Amor Quien Va A Ver A Los Niños Decile A Tu Mamá Que Los Vea Y Tú Ya Me Voy A Mi Trabajo Que Cosa Verdad Que Cuando Se Es Que Mira Aquí Dios Mío Mira Ahorita Me Metí En El Hormiguero Mientras Más Escarbo Más Hormigas Van A Salir Porque Lo Que También Han Tenido Hombres Que Las Han Tenido Sojuzgadas Y Que Se Casaron Pensando Que Necesaban Quien Trapeara Quien Lavara Quien Le Viera A Los Niños Y Eso Si El Que Se Va A Casar Con Usted Le Dice Mira Yo Te Amo Tanto A ver Dígale Usted Como Me Amas Para Que Me Quiero Que Laves Que Trapees Que Limp Usted Le Va A Consigase Una Lavadora Una Secadora Una Licuadora Y Todo Lo Que Termine En Dora Pero Cuando Yo Veo Esto Si Veo Que Hay Hermano Que A La Mujer Que Hay Lugares Hermano Donde No Puede Extender Su Mano Usted Ya Lo Sabe Pero Lo Voy A Repetir La Biblia Dice Que No Le Es Permitido A La Mujer Enseñar Lo Ha Leído Alguna Vez Dice No Le Permitido A La Mujer Enseñar Y Como Tenemos Discipuladoras Si Tenemos Maestras Aquí En La Iglesia Porque La Palabra Enseñar Tiene Tiene Hermano Como Como Diez Significados En Griego De Lo Que Es Enseñanza Pero En Ese Texto Dice Que La Mujer Dice No Didascalo Didascalo Es Enseñanza Es Doctrina Y Casi Siempre En El Noventa Y Algo Por Ciento Se Utiliza Para Doctrina Apostólica Sentar Doctrina Apostólica La Mujer Puede Predicar Puede Enseñar Puede Hacer Lo Que Quiera Pero No Pudiera Sentar Doctrina Apostólica Porque Eso Sería Levantarse Un Matriarcado Uno Hermano Dentro De Un Ministerio Y Todos Los Que Estén Debajo De Ese Ministerio Estarán Bajo Un Matriarcado Terrible Que Cosa Hermano Yo Dije Esto Señor Para Que Me Das Este Tema Se Se Pone Feo Pero Yo Veo Y Quiero Enseñarle Este Domingo Hay Cosas Hermano Donde Donde La Iglesia No Puede Extender Su Mano Ahí Tal Vez Dar Su Opinión Y Decir Ustedes Elijan Ustedes Hagan Pero Pero El Enemigo Cuando No Puede Detener Nos Quiere Empujar Mire Yo Sé Que El Tiempo Me Avanza Pero Tenía Que Dejar Claro Esa Parte Pero Fíjese Que Quiero Llamarlo Algo Más En El Libro De Éxodo Capítulo Cuatro El Libro De Éxodo Capítulo Cuatro Aparece La Historia Hermano De Moisés Y En El Verso Seis Dice Y Añadió El Señor Ahora Mete La Mano En El Seno Y Él Metió La Mano En Su Seno Cuando La Sacó Dice Moisés Aquí Que Su Mano Estaba Leprosa Blanca Como La Nieve Déjeme Decirle Algo De Esto Y La Mete Hermano Ahí En Su Axila Debajo De Su Brazo El Seno Y Ahora Le Dice Dios Ahora Saca La Mano Como Esta Leprosa Pero Tuve Que Leer Un Poquitito Hermano El Texto Y Cuando Dios Llama A Moisés Para El Propósito Existencial Para Su Comisión Existencial De Que Era De Ser Un Libertador De Israel Moisés Le Dice Señor Y Cómo Voy A Hacerlo Y Quién Le Digo Que Tú Eres Y Empieza Y Hermano Dios Se Molesta Cuando Uno Rechaza Su Comisión O El Propósito Que Tiene Le Pregunta Que Que Tenía En Su Mano Y Entonces Aquí Se Le Cuando Él Extiende Su Mano Así Le Está Dando Dios Entender Que No Extienda Su Mano Contra El Propósito Si Recuerda Que Dios Si Le Dice Jeremías Tú Vas Ser Profeta Señor Soy Muy Niño Cuántas Veces Hermano Hemos Podido Poner Excusas Se Recuerda Que El Señor Hizo Una Cena Y Le Mandó Invitaciones Hermano Imagínense Una Invitación Firmada Por El Señor Y Que Uno No Vaya El Señor Hizo Una Cena Y Le Mandó Invitaciones Y Uno Le Dijo Fíjate Que Me Acabo Voy a Casar Y No Puedo Como Que Dice Porque Hermano Que Es La Escusa La Escusa Realmente Es Algo Inventado Para No Hacer Lo Que Uno No Quiere Hacer O No Pertenecer O No Quiere Ir Por Eso Hay Escusas Entonces Le No Las He Probado Hermano Si Eran De Paquete Como Que Este Es Que Compré Un Micar En La Agencia Lo Tengo Que A Traer Porque Dios Los Estaba Invitando Hermano Que Llegaran Y Entonces Fíjense Que Cuando Uno Rechaza El Plan El El Propósito La Comisión De Dios Hermano Entonces Dice Aquí Que Uno Extiende Su Mano Contra El Propósito Y Entonces Parece Que Dios Le Muestra Aquí Hermano Que Él No Estaba A Gusto Porque Le Dije Que Yo Conozco Un Poquitito De Eso Porque Yo Al Principio Rechacé Mi Comisión Mire Como Es Uno Bueno Cuando Uno Piensa Que Está Lo Llego Hebreo Sarameo Sescatología Donde Tú Me Lleva Voy A Triunfar Dios Pero Si Uno Va Señor Yo No Puedo Tendrás Que Hacer Tu La Obra Dice Dios Ahora Si Voy A Poder Es Que Hermano Usted Sabe Que Nosotros Decimos Que Dios Me Ayude ¿Alguna Vez Ha Dicho Eso Que Dios Me Ayude Y Sabe Que Bíblicamente Yo Creo Que Está Maldicho Lo Voy A Revisar Bien Porque La Biblia Dice Que Nosotros Somos Colaboradores De Dios Es Como Que Usted Le Dijera Que Será Mejor Decirle Señor Tú Eres Mi Copiloto O Señor Tú Eres El Piloto Mejor Que Conduzca Él Pero Copiloto Aquí Te Voy A Llevar Por Si Necesito Salto Señor Pero Que Dios Me Ayude Mejor Señor Yo Te Ayudo ¿Cuál Es Tu Plan? Yo Soy Tu Colaborador Él Es El Del Plan Y Entonces Fíjense Que No Extendamos Nuestras Manos En Contra Del Plan De Dios Tal Vez La Historia Está Un Poquito Trillada Para Los Que Ya Me Conocen Porque Hermano Yo Creo que Algunos Se Edificar Y Otros Se Edificarlo Porque Cuando A mí Me Dijeron Que Viniera Otro País Yo No Quería Claro Si El Uno Está Quebrado Destruido Ni Picha Ni Cacha Ni Deja Matear Hermano Donde Uno Lo Manten Cualquier Cosa Va A ser Igual O O O Mejor Pero Yo Estaba Bien Tenía Todo Es Más Hasta Mi Trabajo Me Dijeron Iba Trabajar En Una Compañía De Construcción Y Me Dijeron Quédese Con Nosotros Y Le Construimos Su Casa Sin Intereses Ya Con Eso Me Habían Enganchado Yo No Tenía Casa Hermano Aquí Me Quedo Pero Yo Estaba Rechazando El Plan De Dios Quiera Venirme Para Acá Yo Estaba Consiguiendo Cualquier Cosa Mejor Allá En Mi País Y Yo Usted Sabe La Historia Viene Un Problema Corneal Terrible Una Distrofia Corneal Y Entonces Hermano Me Vengo Con El Ojo Derecho Casi Casi Que Destruido Y Entonces Usted Recordará Que Yo Leí Zacarías Capítulo 11 Verso 17 Después De Una Semana Que Ya Me Recupero De La Cornea Del Lado Derecho Yo Digo Señor Dime Que Pasó En En Mi Ojo Derecho Lo Voy A Tratar De Linkear Un Poquitito Con Lo Que Vimos Recuerda Si Tu Mano Te Es Ocasión De Caer Córtala Y Ha Leído Que También Dice Si Tu Ojo Derecho Te Es Ocasión De Caer Córtalo Y Claro Para Que No Tiene Esos Problemas Dirá Hermano Tranquilo Si Pero Pero Una Cosa Hermano Es Verla De Lejos De Otra Es Tenerla En Frente Verá Para Los Solteros Allá Hasta Que A Chava Si La Tuviera En Frente Yo Le Diría Una Cosa Pensado Y Esta Te Diré Que Si No Apareces Yo Te Tomaré Que Seré Cualquier Cosa Uno Uno Piensa Verá Pero Ya Después De Repete Va Caminando Y Cuando Voltea La Tiene En Frente Y Le Dice Me Quería Hablar Y No Perdón Porque Verla De Lejos Hermano Los Toros Se Venden Lejos Y Se Torean De Cerca Hermano Entonces Cuando Yo Vi Esto Y Vine Lo Primero Que Hice Fue Meterme A Mi Computadora Señor Háblame Que Por Que Está Mi Ojo Derecho Así Sacarías 11 17 Pastor Inútil Que Abandona Las Ovejas Te Entonces Le Voy A Leer Esta Versión De Las Américas Félix Torres Amar En Zacarías 11 17 Me Me Gusto Porque Es Otra Manera De decirlo Oh Pastor Mire Lo Que Dice Zacarías Más Bien Fantasma De Pastor Que Desampara La Grey La Espada La Divina Venganza Le Dirá En El Brazo Y En Su Ojo Derecho Su Brazo Se Secar Y Quedar estará árido y cubierto de tiniebla su ojo derecho se escurecerá diga que hice caso rápido si no hermano hubiera venido todo el lado derecho ya mal porque aquí está lo que Dios está diciendo sabe que le estoy tratando de decir el mensaje ojalá que usted lo capte o que haya podido yo desarrollar el pensamiento de Dios en mi corazón no extienda su mano hermano a ver a ver aquí con uno de los servidores ayudame aquí hermano ayudame aquí no te vas a poner mal conmigo acércate un poquitito aquí conmigo entonces acércate 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 mire como extiendo mi mano que hago yo él es el llamado tampoco nos vamos a pelear pero pero estete para acá para ver si porque este es un delantero de los tremendos sabe como abrirse el paso entre los defensas voy a tener que ser tu pastor y que estoy algo de terrón verá acércate tú eres el llamado entonces mire extiendo mi mano para qué para decirle que no no pero insistime pues mire no pero no tan duro viejo me vas a botar entonces ve debo la gloria a Dios ve que el llamado va a llegar y finalmente uno lo tiene que abrazar pero no extienda su mano para decirle no al propósito de Dios y entonces dijo Dios este Germán que necio ya ha leído Biblia pero es bruto este es terco este entonces a la primera que me dijo el señor mira para allá y en lo que me miró para allá en el ojo derecho hermano yo pensé que era una irritación y seguía y seguía cuando ya no podía ni abrirlo fui y me dijo el doctor usted tiene lacerada la cornea después me fui a investigar me dijo no usted es algo peor tiene distrofia corneal mire voy a aprovechar para ver el otro ojo en el otro también yo San Pedro pero no San Pedro allá arriba no San Pedro Sula verdad San Pedro Sula donde estás que señor ya entendí yo dije si no hago caso con eso el brazo si no la pierna voy a venir así como de medio lado mire Job 42 5 ahí lo busco usted en su casa yo creo que no es yo creo que no es 5 es tal vez 2 por ahí pero dice que en la Reina Valeria actualizada dice que no hay un solo propósito de Dios que no se va a cumplir o sea que si yo hubiera sabido y claro ese texto lo había leído yo pero yo no entendía que era el propósito de Dios pero Dios el propósito de él lo va a realizar hermano Dios a nosotros nos va a restaurar cuando decimos amén ese es el propósito de Dios pastor pero fíjese que yo estoy separado divorciado te voy a decir algo y te lo tengo que decir así así bien claro Dios te va a restaurar con él o sin él con ella o sin ella Dios te va a restaurar porque a veces uno tiene su propio plan verdad y tal vez uno veníte otra vez uno quiere meter el hermano viene el plan de Dios y uno no Dios quiere que por ejemplo ya él se fue con otro hace 10 años y o ella se fue no ya con otro él no verdad ese caso está muy feo verdad él se fue con otra aunque hay de esos casos también y ella quiere insistir entonces y Dios le trae lo nuevo ya extiende su mano y le dice que no así así si es que ya casi me votaba de vos gracias y gracias ahora la verdad que lo hizo bien sabe por qué porque Dios al final lo vota uno Dios tenía un plan un propósito hermano con Jacob y Jacob no quería y que le hizo una noche le mandó un ángel y le pegó una revolcada hermano que dijo ya no te voy a bendecir y le decía si se recuerda se le tiró hermano la pierna y lo agarró y el otro iba no déjame yo bendíceme bendíceme hasta que me digas tu nombre está bien hasta que confesó Dios lo cambió porque Dios tenía planes con él dígale que está en la par suya Dios tiene plan contigo Dios tiene un propósito contigo entonces sabe que no extienda su mano a evitar que llegue el propósito de Dios mire venga conmigo el primer libro de Reyes en el capítulo 13 y es que aquí también se pone cardíaco esto hermano en el capítulo 13 verso 4 y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel oiga extendió su mano desde el altar diciendo prenderlo o sea que el rey al profeta pero la mano que extendió contra él hermano gracias a Dios que hasta ahí no llegué yo que le pasó se secó pero la mano que extendió contra él se secó de modo que no podía volverla hacia sí sabe no hay que extender su mano hacia la comisión de otro y este venía hermano a hacer su comisión que era el profeta y él extendió su mano para así como yo detenía aquí a Bani para detenerlo si pero dice Dios no extiendas tu mano porque porque Dios te la va a quitar hermano no estoy diciendo que te vas a quedar manco no no él se va a encargar de hacer que las cosas hermano vayan a caminar porque no a lo mejor le facilitamos las cosas a Dios no rechaces el propósito que Dios tiene para ti pero si empiezas a extender su mano en contra fíjate el primer ejemplo era del llamamiento propio pero tampoco podemos extender nuestra mano póngame cuidado en esto para detener la comisión de otro hermano cuando cuando Pablo estaba desarrollando su actividad ministerial como diría alguien por ahí se pusieron de acuerdo hermano para para ponerse en contra de él es que no me recuerdo cómo echarle la la echarle la vaca bien sabe usted verá echarle la vaca si entonces juntaron unos y miren en la cosa de la iglesia de esa que sea mi iglesia de Cristo está creciendo y el apóstol Pablo está metido ahí le dijeron Gamaliel ese fue alumno tuyo se llamaba Saulo ahora se hace llamar Pablo y entonces que hacemos lo atacamos y se levanta Gamaliel con su sabiduría y el que dice hace algún tiempo se levantó uno tenía como 300 400 personas y subía como la espuma y bajó porque era espuma yo no lo había llamado y se acabó pero de Pablo yo lo tuve de alumno saben que no se pongan en contra de la actividad de la iglesia de Cristo no extiendan su mano en contra de la iglesia de Cristo porque si es Dios que está ahí no vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios mire mire que sabiduría le dijeron Gamaliel extendemos nuestra mano para detenerlos y el dijo no 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 mejor no lo hagamos porque si eso es de Dios aquí que estamos deteniendo a Dios y como no vamos a no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios hermano yo sé que ustedes han ido con nosotros madurando hemos ido creciendo hermano porque porque de 18 años quería usted con un muchacho de 18 años hermano que es de ese tamaño yo digo que o se quedó enano o o o algo que está malo ya 18 años tiene que haber crecido desarrollado sabe que le o le pido no extienda su mano contra otros ministerios hermano no le extienda es que allá no danzan y que acaso por danzar entra uno no entra al cielo claro algunos van a entrar señor aquí venimos y yo sé que hermano nos vamos a notar cuando entremos en el cielo yo sé que la gente va a decir y esos relajeros que vienen ahí y ese huracán que viene ahí y esos que levantan su mano esos que danzan quienes son esos son los de San Pedro Sula ya tenemos nuestro sello démosle palmas fuertes a nuestro señor a su nombre a su nombre vamos a llegar felices ya va yo creo que ahí si va a estar San Pedro va a decir pasen ustedes son los revoltosos de San Pedro amén está bien pero no extendamos nuestras manos en su iglesia no profetizan ay que cosa que fríos que están hermano le voy a decir algo para desarrollar una actividad de construir un templo como el que hicimos aquí diga conmigo hicimos si porque usted con sus diezmos y ofrendas pudimos desarrollar y estamos desarrollando esto pero yo fui a unas iglesias hermosas hermano hermosas fuimos a ver como ellos hacían algo algo mucho mejor lo que habían hecho ellos y la mayoría de las grandes iglesias pero 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 inmensas en número en tamaño en riqueza en todo lo que usted quiera eran bautistas y ahí no, no, no danzan entonces uno debe de entender que hay diferentes funciones apostólicas diferentes funciones ministeriales no extendamos nuestra mano para estorbar lo que ellos hacen sino buscar los comunes denominadores porque son nuestros hermanos ahora quiero cerrar el mensaje fíjese que sé que el tiempo me ha, se me ha agotado me faltaba una, un punto más pero solo quiero leerle esto es un texto que me ha marcado a mí de hace como diez años hermano en Lucas capítulo 7 verso 30 le voy a leer la versión Reina Valera actualizada en lo que los hermanos de Alabanza suben oiga esto Lucas capítulo 7 mire si todos los versos no buscó este si búsquenlo este si grábenlo dice la escritura lo tiene Lucas capítulo 7 verso 30 Reina Valera actualizada pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron extendieron su mano en contra de los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan yo quiero que usted note que hay cosas donde uno no debe de extender su mano esto sabe para quien es para los que han venido todavía no conocen a Cristo no extiendas tu mano no rechazas el propósito de Dios y note claro que esto es una esto es un exceso porque eran fariseos mire intérprete de la ley son obviamente como la palabra lo dice esa palabra intérprete viene del griego hermeneusis que es la hermenéutica que es el estudio para interpretar las escrituras estos no eran personas comunes eran gente que conocía Biblia era gente que leía la escritura pero que no tenía revelación y mire hermano que que otros lo hubieran hecho no me hubiera llamado tanto la atención pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan yo quisiera que ahí donde usted está que aprendiéramos algo esta mañana y creo que hemos visto de no juzgar ministros hemos visto de de no extender nuestra mano para arreglar cosas hermanos ministeriales hemos visto que no tenemos que ser irreverentes hemos visto que no podemos desactivar de su sacerdocio a la gente hermano cortándole la oreja hemos visto que la mujer no puede usurpar la autoridad porque Dios es la cabeza de Cristo Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer y usted sabe que somos un ministerio que permitimos que la mujer se desarrolle grandemente pero hay cosas donde ella no puede extender su mano y ahora cuando yo veo esto quiero cerrar este mensaje no extiendas tu mano contra el llamado de Dios no extiendas no rechaces el propósito de Dios en tu vida sabe y este Lucas 7.30 me 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 impulsa a mí a poder hacerle una invitación porque era una invitación que no era para para el que no conocía algo de Dios tal vez a usted le enseñaron a tener religión tal vez le enseñaron perdóneme tal vez soy muy directo le enseñaron religión en su escuela le enseñaron catecismo le enseñaron si usted quiere doctrina evangélica estudió en una iglesia o una escuela evangélica si usted quiere porque yo usted me conoce yo no voy a favor de religiones voy a favor de realidades en Dios pero que cosa que aquel que aquellos que conocían del Mesías aquellos que conocían del de Yeshua Jamashija aquellos que conocían del Hebreo que conocían de religión si conocían de religión pero oiga extendieron su mano para que para rechazar los propósitos de Dios en su vida este mensaje de hoy se llama no extiendas tu mano hay cosas donde tú no puedes meter tus manos hay cosas donde hermano solo es la mano de Dios donde la iglesia sabe que dice en los pecados de muerte no pidas por ellos uno de pastor lo trata de arreglar hermano pero hay cosas donde uno no se puede meter hay cosas donde no podemos extender nuestras manos pero lo que más hermano llamó mi mi atención esta mañana es ahorita ese texto no lo traía ahorita en la mañana sentado Dios me alumbra ese pasaje los fariseos y los intérpretes los que conocían Biblia los que fueron creados con alguna religión y cuando viene el Señor al que ellos esperaban y los llama extienden su mano para no hacer caso al propósito de Dios bendigo a Dios que me hirió mis ojos bendigo a Dios porque si no me hubiera entendido con eso me hubiera tenido que herir el brazo pero bendigo a Dios porque al final vine donde el quería y tal vez mi ejemplo le sirve de terquedad uno pero del propósito de la benignidad de Dios dos si hay alguien que no conoce a este Cristo Jesús y ha estado extendiendo su mano en contra del propósito del llamado para realizar su comisión en Dios no cree que sería bueno hoy que ceda y que ya no extienda su mano porque aquel aquel rey extendió su mano contra el profeta en el altar y dijo prenderle ya no quiero que me hable de ese Dios porque porque me está llegando al corazón prenderlo y su mano se secó sabes si tu mano se seca entonces sabe que va a hacer Dios tú extiendes su mano no quieres su propósito te la van a secar que significa la mano seca no van a haber obras que significa que no hay obras Dios no va a poder bendecir la obra de tus manos que significa eso pobreza miseria para que para que al final te doblegues delante de Dios no será que estás en problemas económicos como nunca y que por eso ahora Dios te está llamando no será que has pasado tiempo hermano extendiendo tu mano en contra de los propósitos de Dios yo le ruego toda la iglesia orando y con un fondo de alguna de alguna alabanza que ustedes consideren que sea la adecuada pero si alguien va a recibir a Cristo yo le ruego donde esté toda la iglesia orando orando para que para que no extiendas tu mano en contra del propósito ven ven a Cristo es el propósito de tu vida no te vayas de este mundo sin conocer de Dios pero conocer como el quiere que tú lo conozcas si hay alguien que sabe que tal vez se ha pretendido decir que es cristiano pero todavía no tienes encuentro con Cristo cuantos tal vez nacieron en medio de un hogar cristiano cuantos tal vez hermano estudiaron en una escuela cristiana pero no se han convertido hoy dice Dios deja de extender ya tu mano en contra de mis planes porque se dañan las vidas hay pérdidas en las vidas pero finalmente viene la bendición y la benignidad de Dios habrá alguien más que va a recibir a Jesús toda la iglesia orando orando iglesia orando es meditar orar es abrir sus labios si usted quiere sin gritar pero decirle al Señor toca la vida toca el corazón Dios le bendiga habrá alguien más allá en medio allá arriba oremos oremos si hay alguien que va a recibir a Jesús venga a veces Dios permite situaciones de tristeza de luto de miseria de pobreza para que para que hagamos caso al llamado no extiendas tu mano contra el llamado de Dios venga a recibir a Cristo venga a recibir a Cristo Dios te bendiga no importa donde estés ven ven venga a recibir a Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de pronto voy también a hacer un un llamado a los que ya conocemos de Jesús pero ahorita los que van a recibir a Cristo venga la religión no salva a nadie si todo lo ha probado y todo te ha fallado ven a Cristo ven a Cristo ven a Jesús en el nombre en el nombre de Jesús habrá alguien más allá arriba tome sus cosas tome su bolsa tome sus utensilios y venga a recibir al Señor tenemos unos minutos toda la iglesia orando orando habrá alguien más Dios le bendiga habrá alguien más Dios le bendiga habrá alguien más no te vayas sin Jesús no te vayas sin Cristo has extendido tu mano por años durante toda tu vida pensando que si necesitas una religión ahí debes de morir y tal vez no necesitas la religión evangélica pero lo que tiene esa religión no tiene realidad con Dios nadie se salva por una religión para llegar al Padre solo a través de Cristo Cristo es el camino Cristo es el camino la verdad y la vida sé que todavía hay alguien más estamos orando por ti estamos orando por ti tú que estás ahí en la silla pensando si vienes o no no sigas extendiendo tu mano no le digas a Dios que no sabes a veces no piensas no voy a poder dejar este estilo de vida Dios le bendiga a veces no dice yo no voy a probar he probado antes solo dale tu corazón al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga iglesia orando orando cuando toda la iglesia ahora empieza el fluir y el mover de Dios venga venga Cristo venga Cristo Dios te bendiga venga Cristo no extiendas más tu mano en contra del propósito del llamado de Dios 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 se encargará de mover todo lo que sea necesario para que cumplas el propósito Dios te bendiga Dios te bendiga ven ven iglesia orando puedes tener los ojos abiertos si quieres si pero diciéndole Dios haz algo Espíritu Santo toca la vida los corazones Jesús mira lo que te van a recibir hoy habrá alguien más ven 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 voy a extender la invitación los que ya conocemos de Dios los que ya conocemos de Cristo pero que ha rechazado el propósito de Dios si Dios está llamando para un ministerio tú lo sabes ven si Dios está llamando para algo ven si Dios está llamando para servirle no has querido ven si han puesto excusa dile Señor ya no más hoy vengo hoy vengo si Dios está llamando para cobertura ven si algunos van a recibir cobertura solo si Dios vengan vengan hoy aquellos que necesitan una oración fuerte aquellos que necesitan rendirse decirle Señor ya no voy a extender más mi mano ya no voy a ponerme Señor en terquedad ya no voy a ser obstinado en el nombre de Cristo no extiendas tu mano si usurpaste autoridad si hablaste de los ministerios si fuiste irreverente pídele perdón hoy a Dios pídele perdón a Dios no usurpen más autoridad dile Dios todo espíritu de matriarcado ahora lo rompo lo quebranto en el nombre de Cristo venga venga si vas a recibir cobertura en el ministerio si vienes con tu familia de común acuerdo ven y dile Dios aquí estamos queremos servir queremos estar cubiertos no vamos a detener más el propósito de Dios Lucas 7 30 pero los fariseos y los intérpretes de la ley que cosa rechazaron el propósito de Dios oiga al no bautizarse tal vez hay gente que tiene años de ser cristiano y nunca se ha bautizado Lucas 7 30 está rechazando el propósito de Dios porque nunca te bautizaste en agua sumergido en el nombre de Jesús gloria a tu nombre iglesia lo ponemos todos de pie en el nombre de Cristo hacemos la palabra de oración con todo nuestro corazón padre iglesia desde arriba ahí aquí en medio y abajo orando hace el milagro del nuevo nacimiento sobre cada uno de los que han venido a buscarte cada dama cada varón cada niño cada joven que ha venido hace el milagro del nuevo nacimiento cada uno que ha venido a recibir a Cristo abra sus labios y dígale Señor perdona mis pecados Señor manda tu luz para que quite toda tiniebla hazme tu hijo yo ya no voy a detener no voy a extender mi mano en contra de tu propósito gracias gracias Dios aquellos que estaban deteniendo el propósito de Dios de su servicio de servirle de participar en la obra del ministerio que tiene dígale Dios aquí estoy haz el plan como tú quieras no hieras mi misión ni mi mano no cortes tu gracia al cortar mi mano cortas la obra cortas mi trabajo no quiero Dios no quiero más eso no te quiero fallar jamás cantamos ese himno con todo nuestro corazón cuidaré mis ojos cuidaré mis manos cuidaré cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo malo no te quiero fallar jamás hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad hacemos ante tu altar ante tu altar un pacto de hombres que te quieren ganar con manos con manos limpias con manos limpias corazón puro para vivir cuidaré 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 mis ojos cuidaré mis manos cuidaré Mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar, no te quiero fallar, jamás. Levanten sus manos delante del Señor, recibimos tu palabra Señor esta mañana, y levantamos nuestras manos, para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, que tú puedas limpiarnos Señor. Podemos hacer pactos contigo esta mañana, de no fallarte Señor, de que vamos a cuidarnos, de que no vamos a hacer lo malo, de que vamos a cuidarnos. Ministerio Sevenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares, el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que el mismo, haya sido de bendición para sus vidas. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo televisión arroba evenecer punto hn Iglesia de Cristo Evenecer, prosperados por la palabra. Gracias.